TITULARES, HORA 13 NOTICIAS No utilicen, no se hagan a préstamos del mal llamado gota a gota. Alto número de ciudadanos que recurren a los pagadiario preocupa a la policía de Urabá. Bandas criminales exportaron la modalidad de usura a países donde hay colonias de colombianos, advierten investigadores. Este viernes es día sin carro obligatorio en Medellín. Taxistas de Medellín se adelantan a protesta nacional contra Uber. Que organizen el centro, pero que nos saquen los venteros, que los organizen. Vendedores ambulantes contra desalojo para la intervención del centro. Llamado de académicos y médicos al Ministerio de Educación. Piden controles a presuntos cirujanos plásticos graduados en Brasil. Las matemáticas no sostuvieron más al técnico Otero. Relevo en el cuerpo técnico del río Negro Águilas. Sabina Maso pega fuerte en las artes marciales mixtas. En Estados Unidos reconocen su rudeza. Hoy es martes de deporte extremo en Hora 13. Y en el postre, una iniciativa para que los clientes participen en la creación de sus prendas. Y el futuro en llamas, lo más reciente de Rastaboy. Rastaboy.